Este video de formación le mostrará cómo crear un cable eléctrico en Automation Studio. Este video le mostrará cómo crear una bobina de cables personalizada, crear un cable a partir de una bobina personalizada, asignar hilos a un cable y crear el dibujo de un cable. Este proyecto contiene un sensor y un controlador los cuales conectaremos a un cable apantallado. Primero, acceda al menú Electrotecnia y haga clic sobre el comando Configurador de bobinas e hilos de cables. Esta interfaz contiene toda la información relacionada con las bobinas de cables e hilos. La primera pestaña contiene información relacionada con los materiales. Cuando un material es seleccionado, sus características se muestran en la parte inferior. También puede crear un nuevo material haciendo clic sobre el comando Agregar. La segunda pestaña contiene información relacionada con la sección de los hilos. Cuando una sección es seleccionada, sus características se muestran en la parte inferior. También puede crear una nueva sección para un conductor haciendo clic sobre el comando Agregar. La tercera pestaña contiene información sobre los colores básicos. Aquí, un nombre ha sido asignado a cada color. Para crear un nuevo color básico, haga clic sobre el comando Agregar. La cuarta pestaña contiene información relacionada con los colores de los hilos, los patrones singulares o múltiples. La quinta pestaña contiene información sobre las bobinas de hilos. Finalmente, la última pestaña contiene información sobre las bobinas de cables. Al hacer clic sobre un cable de la lista, las características de la bobina, de los conductores y de la estructura se mostrarán en la parte inferior. Una vista preliminar se muestra hacia la derecha de la ventana. Ahora, crearemos una bobina con un cable apantallado. Haga clic sobre el botón Agregar. En el campo Nombre del componente, escriba Cable 1. En el campo Comentario, escriba Mi primer cable personalizado. También puede especificar las características de la bobina. Haga clic sobre la pestaña Configurador del conductor. Aquí puede definir los hilos que comprenderán el cable. Haga clic sobre el conductor existente. Seleccione la sección AWG22. Seleccione Hilo para el uso del conductor. Cobre para el material. Conductor sólido para el tipo de hilo monofilar. Y GN para el color del recubrimiento. Finalmente, nombre el material del aislamiento como poliolefina y ajuste la corriente máxima a 1 amperio. Ahora, copia y pegue la selección. Ajuste el color del recubrimiento del segundo conductor a RD para rojo. Copia y pegue nuevamente la selección. Ajuste el color del recubrimiento del tercer conductor a VT, violeta. Ajuste la propiedad del uso del conductor a blindaje y el material del aislamiento a PVC. Ahora, acceda a la pestaña Estructura y haga clic sobre el botón Agregar para agregar un primer grupo. En la sección Grupo seleccionado, haga clic sobre el primer conductor. Mantenga presionada la tecla Control en el tablero y seleccione el segundo conductor. Luego, haga clic sobre el botón Trenzado. Haga clic nuevamente sobre el botón Agregar para crear un segundo grupo. En la sección Grupo seleccionado, haga clic sobre el tercer conductor. Mantenga la tecla Control y seleccione el primer grupo. Luego, haga clic sobre el botón Blindado. Acabamos de crear una bobina de hilo trenzado con blindaje. Ahora, definiremos un cable a partir de esta bobina. Aplique los cambios y cierre la ventana. Ahora, haga clic sobre el botón Configurador de cables en el menú Electrotecnia. Haga clic sobre el botón Agregar para crear un nuevo cable. Ingrese la bobina deseada y seleccione Cable 1 a partir de la lista de bobinas. Esta es la bobina que acabamos de crear. Aplique y cierre el diálogo. Ahora, conecte el sensor al controlador. A partir de la biblioteca Electrotecnia NEMA en la categoría Líneas y Conectores, haga clic sobre Líneas y Cables e inserte un final del conductor aislado. Rótelo 90 grados hacia la derecha. Luego, conecte este final al puerto COM del controlador. Ahora, necesitamos asignar hilos al cable. Haga doble clic sobre el primer hilo y escriba W en el código desplegable del componente. Acceda a la rama Cable asociado y seleccione la caja Cable. Asegúrese que el cable W1 está seleccionado y seleccione el primer conductor. Luego, aplique. Haga lo mismo para el segundo y el tercer conductor. Ahora, los tres conductores han sido asignados al cable. Ahora, cree un dibujo del cable. Acceda a la categoría Líneas y Conductores e inserte una imagen del cable. En la lista de cables, seleccione el cable W1. Luego, haga clic sobre el primer conductor. Mantenga presionada la tecla mayúscula y haga clic sobre el tercer conductor. Luego, aplique y cierre. La imagen del cable muestra la información del mismo, los impervínculos desde y terminal de salida a cada lado, así como también del símbolo del cable. Si mantiene presionada la tecla Control y hace clic sobre un conductor, será resaltado en rojo en medio de la pantalla. El mismo método de navegación aplica al identificador del conducto en la imagen del cable en los lados desde y terminal de salida a los componentes involucrados.